Hola pequeñas, bienvenidas nuevamente a este canal y a un nuevo video de compras hechas en Prichos y Walmart y las voy a ir pasando como vayan saliendo de la bolsa, así es que no va a haber ahora una división entre Prichos o Walmart y lo primero que quiero mostrarles es este que es un libro para colorear, perdón, por mi voz de aguardiente este por increíble que parezca estaba en el área de Prichos, ahí lo encontré, ahí lo compré y si me costó 20 pesos y dice libro para colorear gigante los autos de carreras y yo creo que o fue una devolución o algo así o la oferta que pusieron llegó hasta los 20 pesos porque aquí dice precio especial 60 pero estaba en el área de Prichos, me lo dieron al precio de Prichos, así es que este yo lo compré para mi esposito porque así como nosotras tenemos nuestros libros para colorear de mandalas, de animales o de figuras lindas como mariposas pues a él lo que le gustan son las carreras, los autos de carreras y bueno aunque aquí el de la portada es el de Ferrari quiero pensar que por dentro van a venir las demás escuderías, así es que pues para él se lo compré para ese propósito lo siguiente que te muestro también es de Prichos y es este bonito y funcional, sobre todo funcional y útil tapete para baño, es antiderrapante y lo quiero para ponerlo en mi tina porque aunque ya tengo tapete en mi tina, pues el tapetito que tiene ahorita puesto porque pongo uno por fuera y uno por dentro, el de afuera no tengo ningún problema pero el de adentro es insuficiente para cubrir una mayor área de la tina y pues si es peligroso andar ahí pues chacoteando, literalmente chacoteando sin tener algún tipo de protección porque una caída de ese tipo nunca se descarta y pueden llegar a ser peligrosas, sobre todo cuando ya la tina está vacía pues un resbalón, si se puede evitar con tan solo 20 pesos, por qué no así es que escogí este de un color un poquito verdoso para que combine con el baño lo siguiente que te muestro es de Walmart y es este que dice parrilla sencilla de alambre galvanizado con una lata de fuego, este lo compré para echarlo en mi mochila de 72 horas o de campamento o en mi mochila de campamento, no lo sé y pues es algo súper útil, aquí uno pone el sartén o la ollita en donde va a hacer su sopa o lo que vaya a cocinar y la lata de fuego enlatado pues no es otra cosa que alcohol en gel entonces uno le destapa, le prende y ya queda como si fuera un pequeño mechero que nos sirve para calentar nuestra agua, para el café o para una sopa maruchan o la misma lata de frijoles se puede poner aquí encima o lo que sea así es que es algo súper útil, desde hace mucho le había echado el ojo ya le tenía ganas desde hace mucho tiempo pero esta vez dije bueno porque no, me costó 60 pesos y también en Walmart compré este socket que no tiene nada de extraordinario para poner un foco en una parte de la casa así como tampoco tiene nada de extraordinario este aromatizante Hawaiian Tropic con aroma a piña y pues de esta marca le queda a los aspersores funciona para cualquier tipo de aparato, es estándar y la ventaja es que estos cuestan 50 pesos mientras que los de la marca Glade o Airwick cuestan 70 pesos cada uno o hasta incluso más así es que por cada botecito ahorrarnos 20 pesos está súper bien y volvemos a Prichos en donde compré este paquete de pilas que no son las que a mí me gustan las que a mí me gustan son las que traen solo 4 porque tiene mayor capacidad energética pero bueno no había, solo había de esta marca trae 8 baterías AA y son las que compré no tiene nada de extraordinario para los aparatos de la casa también compré esta hermosa base que aunque aquí dice que es para apoyar shots de tequila supongo que ahora para las fiestas mexicanas yo no la voy a usar para ese propósito la voy a usar para otro propósito y pues a mí lo que me gustó fue que tenga aquí los agujeritos porque pues ya verán ustedes cómo la voy a utilizar en el futuro si es que se quedan en este canal así es que aprovecha este tiempo para picarle a este botoncito que sale por aquí es uno rojo que dice suscribirse y suscríbete así no te perderás cuando yo utilice o reutilice o le dé un nuevo propósito a esta bonita base que a lo mejor ya te estás imaginando cuál es y también de la colección Viva México compré estos que son unos palillos en forma de cactus son como para tomar la botana en las fiestas patrias en la noche mexicana se colocan a veces cuadritos de queso o cuadritos de jamón o salchichitas entonces ya con estos uno pues toma sus botanas pero yo no los voy a utilizar de esa forma los voy a utilizar para las decoraciones sí de las fiestas patrias porque me encanta este motivo de cactus y qué mejor que hacer decoraciones pues con estos cactus tan característicos del país así es que pues para eso los compré en precio normal de prichos de 20 pesos están súper bonitos y estos no los había visto en años pasados en la colección de Viva México así es que es una novedad de este año y bueno pues les dije que les iba a ir mostrando las cosas como fueran saliendo de la bolsa así es que ahora lo que sale es esta de prichos y no en esta ocasión no son las toallitas de cocina son para muebles nunca las he probado creo que son diferentes a las que una vez compré que no son desinfectantes sino que es como para sacar brillo como una especie de pledge en toalla pero creo que estas son diferentes porque dice que estas si son desinfectantes y que mata al 99.99% de bacterias así es que bueno las voy a estar probando para desinfección de superficies y volvemos nuevamente a Walmart en donde compré este que es un aspersor ya vieron porque compré el otro tarrito de aromatizante y es que estos yo los utilizo más allá de aromatizar los espacios de la casa los ocupo como espantadores de gatos así es porque periódicamente se disparan automáticos ya tienen un temporizador y tiene varios niveles poquito medio y bastante aromatizante entonces tú lo puedes colocar en la superficie a la que no quieras que se acerquen los gatos y de cuando en cuando se va a disparar y pues lejos de dañarlos el sonido los espanta y el hecho de que salga un líquido así fino también los espanta porque a ellos no les gusta y eso hace que ya no se acerquen con tanta frecuencia a ese espacio en donde tú coloques este aparato entonces pues para eso lo compré para que los gatos tanto los míos como los de mi vecina que ya pues prácticamente viven aquí en el patio pero a mí no me gusta porque han dañado mucho mis plantas entonces pues necesito que esos gatos no se acerquen a mis plantas no se acerquen a espacios de mi casa en los que no quiero que estén y pues para eso lo compré para colocarlo ahí y que sean espantados y se alejen y de prichos te muestro también este hermosísimo destapador que es de la nueva colección de otoño que a pesar de que pues en julio apenas estamos en agosto ya está llegando todo esto y pues es así de esta forma no lo clasifico como una joya de la corona porque pues muy bonito muy bonito a mi gusto no está sin embargo no podía dejar de comprarlo ya que me encanta la temporada de otoño y pues yo creo que no lo voy a usar como destapador eso sí yo creo que aquí este hueco se lo voy a tapar con una de las calabacitas que les quité a las cucharas que te mostré en un video pasado para que no quede aquí también el imán y pues lo estaré utilizando como decoración en algunos proyectos de manualidades esa no le quita lo bonito es así de silicón en precio regular de prichos y ahora sí vámonos con las joyas de la corona de este hall y como siempre las joyas de la corona te las iré mostrando de menor a mayor es decir primero las que son menos joyas y al final las super joyas de la corona y la primera de las joyas que te muestro son estos bonitos salero y pimentero en forma de zorro originalmente no era mi intención comprarlos pero vi que eran los últimos que quedaban ahí en el anaquel y pensé que aunque yo si me gustan los animalitos como tal los zorros no quisiera tener que ver nada con zorros por un hecho de mi vida que no viene al caso en este video entonces pues por eso no quería comprarlos al principio pero después pensé que tal vez si no lo hago me arrepienta en el futuro y estas son de las cosas que vuelan así es que preferí comprarlos y arrepentirme de haberlos comprado que de no haberlo hecho los que si quería desde el año pasado son estos que están súper bonitos también son salero y pimentero pero en esta ocasión son de unas bellotas o nueces voy por las tijeras espérenme tantito porque los empaques no son lo mío y estas si desde el año pasado las quería de hecho estuve viendo en páginas como aliexpress o wish y si las venden pero pues bueno esas tardan mucho en llegar y luego es un lío estar pagando así que al final ya no las compré pero si las anduve buscando en cuanto me enteré que salieron de venta en walmart pues me puse lista y corrí a buscarlas y me da mucho gusto haberlas encontrado porque también hacen juego con la taza que compré el año pasado que tiene esta misma figura de una bellota o nuez tipo nuez o avellana y bueno originalmente su uso es como salero y pimentero pero bueno uno las puede utilizar para decoración y lo siguiente que te muestro son estas bellezas que también son de walmart en este caso compré esta que es color naranja no podemos decir que es 100% color calabaza porque está un poquito anaranjada pero lo bueno es que ya no está tan anaranjada como las que sacaron el año pasado el año pasado si de plano eran color casi fosforescente muy muy brillante tipo Halloween y no tipo otoño por eso el año pasado yo no compré nada en color naranja porque era demasiado brillante y pues los colores otoñales son más apagados este año la sacaron un poquito más apagada que es esta pero aún así se me hace un poco brillante entonces quería yo si comprar esta naranja o color calabaza pero no tan brillante entonces no me podía decidir comprar entre esa o esta porque esta es verde que también me gusta que también es un verde este apagado tal como deben ser los colores en el otoño y pues bueno como no podía decidirme igual entre una u otra entre la verde o la naranja pues me traje ambas me gustó esta forma que son así como las calabacitas alargadas estas tuvieron un precio de 50 pesos y pues aún no me decido aún no sé si me vaya yo a quedar con las dos opciones la verde y la naranja y si no bueno tal vez las venda venda una de ellas aún no sé cuál y ahora sí la más bonita de este haul es esta calabacita que pues es en un tono mucho más apagado es tipo color ladrillo es así del modelo de las que son chaparritas o aplastadas me hubiera encantado que hubiera en este color del otro modelo porque eso hubiera resuelto perfectamente el dilema que tuve pero no de este modelo sólo había en este color así pues este sí es un color más calabaza calabaza cocida digamos porque ya está un poquito pasado un poquito más opaco pero a mí me encantó me gustó muchísimo y pues por eso la compré y esta es la súper joya de la corona de este haul de productos también de otoño que me encanta de la corona de la corona Y esto es todo por el video de hoy, si te gustó dale like, me gusta, manita arriba o thumbs up como quieras llamarle, si no te gustó dale dislike, comenta, suscríbete y comparte, muchas gracias por ver y nos vemos la próxima, adiós.